Yo creo que el mundo no debe ser indiferente a la situación de Honduras. Nosotros, nosotras desde aquí, saludamos a todas las organizaciones, los movimientos sociales, a las personas que traen a su memoria, a la memoria histórica de este continente, que hay golpes de Estado nunca más, nunca más, y que tenemos que acabar con la impunidad de los mismos, con el castigo que el pueblo hondureño sigue en resistencia, no importa que hayan firmado acuerdos, que se hayan incorporado a la OEA, que el FNRP desemboque en un proceso solamente electoral. Nosotros, y nosotras ante cualquier situación como hondureños y hondureñas, seguimos el compromiso de seguir luchando por la dignificación del pueblo hondureño para que algún día terminemos con todo ese proyecto de dominación, de opresión múltiple que sufrimos. Esto que ha pasado en Honduras, nosotros advertimos, puede pasar en otro país, no lo debemos de olvidar y como movimientos sociales debemos de fortalecernos, fortalecer nuestras autonomías como movimientos sociales, fortalecer nuestras articulaciones, nuestras coordinaciones, nuestras capacidades de dar respuesta a situaciones criminales como las que ha sufrido y como las que sigue sufriendo el pueblo hondureño y a exigir el cierre de todas las bases militares extranjeras, fin a la opresión, a la ocupación, al intervencionismo que hace el imperialismo en todo nuestro continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!